Pintos Ministry Para este tiempo Dime que pasa, donde esta tu confianza El mundo va encerrado, porque despierta avanza Porque te estan engañando Y ya es tiempo que despiertes pa que sigas caminando El diablo fue bien astuto Usando todos los medios pa meternos bien profundo Y Dios a ti te está advirtiendo Que prestes atención a lo que está diciendo El diablo dándote gabela, mintiéndote a docena Usando todos los medios pa que te crea la novela Y caminando todos bajo la mentira Siguiendo todas sus doctrinas Abre los ojos, que estamos en un conflicto psicológico Y Dios me envió para abrirte a ti los ojos, yo Así que yo no vengo aquí obedeciendo Al príncipe de este mundo Porque estoy despierto Y estoy seguro Que llegó el momento De rugir iglesia Despierta que no miento El Espíritu Santo Te está advirtiendo Que tienes que salir De la cara del gobierno Y el tiempo ya No te dejes engañar Porque si no el enemigo A ti te puede capturar Y a ti y a los tuyos Él se quiere pues llevar Y con todas sus mentiras Él te quiere estafar Y Dios te está diciendo Que llegó el tiempo Tiempo de verdad Y de arrepentimiento Tiempo de victoria Y tiempo de la luz Donde triunfaremos los hijos This is the truth Tiempo de justicia Y tiempo de la paz Tiempo donde el mundo Pues se va a enterar De todas las verdades Que nos ocultaron Toda esta gente del pantano Tiempo de la vida Y tiempo de unión De misericordia Y de mucho amor Tiempo de echar afuera Toda maldad Y todo temor Y comenzar a celebrar La gran victoria De este gran despertar Para la gran comisión Poder lograr Y juntos como hermanos Vamos a celebrar El cambio de este mundo Que va a ser radical Y es que los engaños Para siempre No se pueden esconder Y Dios nunca ha perdido Ni perderá ninguna batalla Ni pondrán vergüenza Sus verdaderos hijos Recuerda que la luz prevalece Para que los justos Podamos vencer A Dios sea toda la gloria Y toda la honra Y recuerda Que es Dios El que decide los tiempos Y ahora lo que se aproxima Es un gran tiempo Para la gloria del Padre El tiempo Del gran despertar De la humanidad Así que prepárate bien Y aprovechalo Pintos Ministry Para este tiempo Jesús Es el grande ejército Es el grande O O subtil O 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 Gracias por ver el video